El presidente López Obrador se refirió de forma jocosa al asunto de las vacunas. Dice el presidente que los que piensan que la vacuna rusa se tiene que aplicar a los rusos pues están mal y que si con la vacuna rusa o con la china van a poner un chip para que usted se vuelva comunista, pues que eso no es cierto, ¿verdad? Dice que el chip ya lo traemos en todos y cada uno de los teléfonos móviles, eso tiene razón. Ya hay un chip que se puede volver micrófono y luego no dice quién, pero dice con ese micrófono lo escuchan todo. Por eso el que nada debe, nada teme. Entre broma y en serio esto dijo el presidente. El que dice que para qué la vacuna rusa, si esa solo se debe de aplicar a los rusos, pues hasta se burlan, o el que dice ten cuidado, no te vayas a vacunar con Sputnik o con la CanSino porque te van a poner un chip y te van a volver comunista. Esto del chip no nos hemos dado cuenta o ya nos dimos cuenta, pero todavía no se ha hecho extensivo, de que ya el chip ya lo traemos en el teléfono, todos traemos chip. Y ya recomiendo que no se confíen porque muchas veces ese teléfono, ese chip es micrófono y escuchan todo. Dicen no, hay ciertas aplicaciones en donde no escuchan, se va a la nube. Pues no es así, ya esto ya es otra cosa. Lo mejor es hacer la vida pública cada vez más pública y el que nada debe, nada teme y ejercer nuestra libertad a plenitud. Pero en fin. ¡Gracias!